y bueno 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 vamos con la no con la misión 3 por decirlo así segundo play tru un short en 4 a ver cómo va te quedo antes que tuve, un momento um no, no se no hay Ay, no mames Olvídalo, el profesor no pudo cambiar de idioma No, pero para... A ver si encuentro un tesoro Nada que ver Nada que ver ¿Dónde carajo yo tenía que ir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, la ruedera ¿Qué es esto? Hey, ¿cómo está? Hechate It looks like it's about it right How do you see the rock? Let's make it close by It's alright Alright There you are, I found it. Alright, how's it going? Let's speed up, man. Taffy. There, here we go. There. There. Waterfalls? Alright, a minute. Looks like I'm still strapped down. One, two, three, four. Okay. I've got two crates. I'm going to go around my butt. How about the newcomer first, if you're interested to hang? I've got a great time. I found one. The crate's hitting the new trailer. Tell you what, secure that crate first, then move on the trailer left. The crate's hitting the new trailer. What's up? It's young. They're not... ...we're going to take one. Wait. Okay. She's like me, crazy. Yeah, okay. What the hell is this? I got drunk. ¡Suscríbete! 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 ¡Acata! ¡Hay que salir de ahí. ¡Venga! ¡Venga aquí lo writlong Genius! ¡Mierda aquí! ¡Dulón! ¡Tobo con el nariz de gana del piso deâna! Oh my god, Charlotte Oh my god, I'm trying to avoid it Oh my god, I'm trying to avoid it Oh my god, I'm trying to avoid it Oh, it's cute Okay, close to 4, then we go Alright, get together to lift it up Ready where you are ¡Suscríbete al canal! 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 tan bello aqui hay un tesoro oh boyita lo cobrada vamos a chequear por el banco y este que es ay no mames ay no mames que hay ay yo cojo con quien habla ay no mames que ve ah ok ¿Puedo tomar $1? ¡Alante! ¡C'mon! ¡Ya, sure! ¡Thanks! ¡Wow! ¡Look at that! ¡He struck a cop! ¡Well, you'd be surprised about that stuff that we were. ¡Finds any of the money for the cover! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para ver esta? Flip Puta idea Vamos para adelante, puro wey Oh no, para la misión 4 ¿Para la misión? No, vamos a ir Wow ¿Puedo ir para atrás? Espera Ponte por aquí Te verás recuerdos a un Sharted 3 Muy bueno ¿Para la misión? Wow ¿Qué es eso? ¿Qué recuerda? ¿Para verla? Ok, ya puro wey, esperate ¿Para la misión? ¿Para la misión? ¿Para la misión? ¿Para la misión? Ahhhhhhhh Aquí, ahora Mésion Flip ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí Ay, chilen, chilen ¡Diam! 1, 2, 3 Cabramanito Olé hermano El hombre ¿Preguntas de estar vivo? No sé Ahora vosotros desprendedos no mamas oh 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 yeah 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 gotcha ready 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 like a good no 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 Estos cabrones son huecos Dios mejor que yo No mames, no mames Diablo, es en serio Tu hubieras casado con Chloe Con la rubia esta cabrón Que chulo Pero no hay nada ¿Qué? ¿Qué? No hay que ver ¿Es un cojone? ¿Es un cojone? ¿Es un cojone? ¿Qué es? ¿Es un cojone? ¿Es un cojone? ¿El cojone? ¿Crees? ¿Eres un cojone? ¿Eres un cojone, ¿por qué? ¿Y esta? ¿Es un doggie? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Última vez que intento caer a otra. Siempre me caigo. Dios. Ok. A la verga. Perdí. La verdad es que me saco de mis peces. Ero. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, claro. ¿Qué te dice? ¿Cómo? 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 Come in here. We're close. We're close. Come on man. Alright. Coming. Coming. Yeah, can I help you? Yeah. Welcome to Maduro's brother. We're close. We're close. I knew. No. I can't imagine. Sam. I knew. I saw you shot. Yes, you did. Right there. Oh jeez. The doctors. The doctors. They patch me up. I'll be right back into the show. Let me call. I can check everywhere. Everything I've heard. I'll confirm you again. They can kill me now. I wanted to see myself for the rest of my life. And then you're dead. This is him. You're dead. Hey. I swear to you I'll be right back. I'm not. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, por aquí lo voy a dejar. Siguiente episodio, continuó la parte 5. Espero que les guste. fríos así lo desean bye bye